Perú conoce un crecimiento económico récord, pero ¿quién lo aprovecha? Jonás Franco es miembro de la tribu Isipibú originaria de la selva amazónica. Vive en un barrio de latas de Lima, donde vino para instalarse hace una decena de años con 150 familias de su pueblo. Para él y sus vecinos, el crecimiento no tiene nada de real. ¿De qué crecimiento económico hablamos? Si en las zonas rurales existe la marginación todavía. Los niños aprenden y escriben sus cuadernos con rodillas sentados en el suelo. En buena parte gracias a las fuertes exportaciones de recursos minerales hacia China, Perú conoce un crecimiento promedio de 7% en los últimos cinco años. Pero las desigualdades sociales persisten en el país. Un tercio de la población vive bajo la línea de pobreza, y un quinto de los niños sufren desnutrición. Económico en que hay crecimiento del empleo, en la que todos los periódicos dicen que es el milagro peruano. Y el milagro peruano no lo sienten los peruanos. A pocos días de las elecciones, todos los candidatos a la presidencia prometieron mejorar la distribución de la riqueza, generar empleo, el acceso a la salud y el sistema educativo. El izquierdista William Taumala, favorito para la primera vuelta del 10 de abril, dijo que impondrá gravámenes a las empresas extranjeras que explotan los suelos de Perú. Queremos un crecimiento económico que sea inclusivo, es decir, que solucione los problemas sociales que son graves en el país de la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad. Por su parte, Jonás, como muchos de sus vecinos, ya no cree en las promesas de los candidatos. Sin representación política, los indígenas amazónicos fueron regularmente explotados a lo largo de la historia, ya sea en las minas o en la recolección de caucho. Jonás espera que esto cambie. Ahora es candidato al Congreso peruano. ¡Gracias!